Muy metido está el Madrid, le pega a Sencha, el arco, ¡Golazo! ¡Gol! Hola a ti que eres parte de la familia Tu Cosmopolita, ¿cómo estás? Espero que bien, bastante bien. Yo estoy muy feliz porque te tengo una super noticia. Te vamos a regalar la playera oficial, original y de jugador del Real Madrid. Temporada 2017, edición limitada y lo mejor de tu talla. Sí, la playera oficial del Real. Si tú le vas al Real, la ocuparás. Pero si no le vas, también la ocuparás, pero de trapeador. El regalo es gracias a la mejor aplicación para celular de fútbol, llamada OneFootball. Para ganarla, solo sigue estos cuatro pasos. Suscríbete a este canal, dale like a este video, baja la aplicación gratuita OneFootball y deja un solo comentario en este video con el hashtag OneFootballesFutbolReal, además de tu país. Y así de sencillo, ya estarás participando en el sorteo mundial. El resultado se publicará en el Facebook de tu Cosmopolis el 31 de agosto. Tienes hasta esta fecha para participar. Ahora sí, comencemos. Estas son las 11 jugadas imposibles que solo los mejores pueden hacer en el fútbol. Número 11. La Vuelta Ola Cruyff. El exjugador del Barcelona y estrella de fútbol mundial, Johan Cruyff, es para muchos el creador de la Vuelta, la cual es una jugada que rompe la cintura de cualquier defensor. El holandés dejaba varios rivales en el camino, cuando realizaba esta increíble jugada, en la cual hacía la finta de tiro, pero realmente cambiaba de lado el balón. Número 10. La Rabona. La Rabona es un método de golpear el balón cruzando ambas piernas. Según una leyenda argentina, el jugador Ricardo Infante en 1948, en un partido de Estudiantes de la Plata, metió un gol con este toque. La primera vez que se vio por televisión la Rabona fue en el año 1970, por el italiano Giovanni Rocotelli. Actualmente, Ángel Di María es uno de los jugadores que mejor pone en práctica la conocida Rabona. Número 9. Cola de vaca. Romario era un mago del balón, capaz de realizar acciones imposibles con el esférico. Así lo demostró en 1994, cuando su Barcelona enfrentó al Real Madrid. Romario inventó un toque mágico, que dejó tirado al portero y que fue conocido como la cola de vaca. En él jalaba el balón con la pierna, y con la misma pierna daba un cañonazo. Número 8. La croqueta. Iniesta es uno de los mejores futbolistas de la historia, y él ocupaba mucho esta jugada, la cual es llamada la croqueta. Consiste en evitar que el rival te quite el balón, enviándolo de forma muy rápida de una pierna a otra, en el mínimo hueco existente. Para muchos, él no inventó esta jugada, pero sí le puso su sello, y aunque parece fácil, solo los mejores pueden hacerla. Número 7. La elástica. Un jugador que hizo historia a Ronaldinho, porque lo que hacía era magia. El exjugador del Barcelona, Yase Milán, usaba mucho la elástica, una jugada que dejaba sembrado a cualquier futbolista. El regate consiste en darle forma perfecta al balón, para dejar a los rivales en el camino, de esas jugadas que asombran a todos en el fútbol. Lo que pocos saben, es que esta jugada fue creada ya hace muchos años por el brasileño Rivelino, y también era ocupada por Maradona. Familia, alto. Les recuerdo que OneFootball está regalando una playera oficial del Real, pero ¿qué es OneFootball? OneFootball es una maravilla. Si te encanta el fútbol, tienes que descargarla ya, y lo mejor es que es gratis. Esta aplicación es muy fácil de usar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación. Esperamos un momento que cargue, y aquí seleccionas a tu equipo favorito. En este caso, seleccionamos a México. Luego seleccionamos Liga MX Apertura, y elegimos algún equipo. Después la aplicación nos muestra las próximas competencias de nuestro equipo favorito, y le das OK a las notificaciones. Es importante que actives las notificaciones para estar muy al tanto a las actualizaciones del mundo del fútbol. Bueno, ya que activamos las notificaciones, le damos a Empezar Ya, y luego nos vamos a Noticias. Y tenemos las noticias tanto de la selección que elegimos, como el equipo que seleccionamos al principio. Además, esta aplicación la puedes sincronizar con tu cuenta de Facebook. Solo nos vamos a Configuración, y seleccionamos la opción Entrar con Facebook. ¡Y listo! Así que ya lo saben familia Tocosmopolite. En cuestión de fútbol, OneFootball es la mejor aplicación. ¡Descárgala ya! Te dejo el link de descarga en la descripción, y recuerda, es completamente gratis para Android como para iOS. Ahora sí, continuemos. Número 6. La Cuauhtemiña. Cuauhtemoc Blanco. Era un jugador muy polémico. Era de barrio, decía groserías, pero tenía una técnica inigualable. Y hasta inventó su propia jugada, la cual le resultó útil en una gran cantidad de ocasiones. La Cuauhtemiña consiste en levantar el balón cuando dos rivales se acercan, a intentar quitártelo. El punto era no retenerlo, porque si lo hacías, es considerado falta. Solo era un toque, y nada más. Pero es impresionante. Número 5. Los Caños. Esta jugada es muy utilizada en todo el mundo, y es conocida como caños, charrito, túnel, etc. Pero aunque parezca fácil hacerla, es un reto, y sobre todo a nivel profesional, donde los jugadores saben que tienen que cerrar las piernas todo el tiempo. Hoy en día, Messi es el delantero argentino experto en humillar a sus rivales, gracias a esta increíble jugada. Número 4. La Bicicleta. Actualmente, nos hemos acostumbrado a ver las bicicletas como un movimiento normal en el fútbol. Pero antes, eran consideradas como una jugada de máster. Y los más famosos en hacerla fueron Ronaldo, Ronaldinho o Robinho. Pero hoy en día, CR7 es quien la ha actualizado, y ha vuelto locos a todos cuando la realiza. Número 3. La Ruleta. El ex futbolista francés y actual entrenador del Real, estamos hablando de Zinedine Zidane, es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, y fue inmortalizado por esta jugada, conocida como La Ruleta, para dejar a sus rivales en el camino. Número 2. El Escorpión. El 7 de septiembre de 1995, en el mítico estadio de Wembley, ante más de 80 mil personas, en un partido entre Colombia e Inglaterra, pasó algo que nadie que ame al fútbol va a olvidar, y es que en el minuto 22, un balón fue tirado a la portería, la cual era protegida por el loco Higuita, quien no hubiera podido pararla sin ningún esfuerzo. Sin embargo, realizó movimiento fuera de toda lógica, apoyó las manos en el césped y uniendo las piernas, las dobló hacia atrás, de tal manera que con los tacos, despejó el balón hacia adelante. El público quedó asombrado, y así nació el famoso Escorpión. Número 1. La chilena. La chilena, chalaca o chorera, es una jugada que consiste en patear el balón a lo alto, con el cuerpo formando 90 grados con la vertical, elevando las piernas hacia adelante, y empujando el balón sobre el cuerpo, mientras está suspendido de espaldas en el aire, sin apoyarse en el suelo. Esta jugada es usada como recurso defensivo, para despejar el balón desde la portería, u ofensivo, para atacar la meta del equipo oponente, en un intento por marcar un gol. Se considera que esta maniobra requiere una habilidad avanzada, y que es peligrosa para jugadores inexpertos. Realizarla correctamente se considera un lujo, más aún cuando es convertido en gol. Nadie sabe realmente su origen, porque los brasileños, chilenos, italianos y hasta peruanos, se adjudican su creación. Aún así, según registros, en enero de 1914, Ramón Unzaga, un joven español nacionalizado chileno, ejecutó esta jugada en el legendario estadio El Morro. Sea como sea, cuando vemos una chilena, nos quedamos impactados. Ahora sí familia, estas fueron 11 jugadas imposibles que solo los mejores pueden hacer. Espero que les haya gustado este video, y recuerden, seguir todos los pasos, para que puedan ganarse una playera oficial del Real Madrid, gracias a OneFootball. Por el momento es todo familia, saludos futbolísticos y muchas bendiciones. Bye. ¡Gracias!